Y esto es Rubén Miranda, para la campeona, Juliana La Cubrita Luna, campeona del mundo, y orgullo de mi Gómez Palacio. Hola que tal Rubén Miranda, quiero mandarte un gran abrazo, muchas bendiciones, de parte de tu amiga Juliana La Cubrita Luna, campeona mundial de boxeo. La Cubrita Luna, orgullo en Gómez Palacio, desean al bote en sus guantes, hambre por un campeonato, y una pegada de acero, y el respaldo de lo alto. La humildad hacia los grandes, por eso hoy brilla en lo alto, todo sea por su princesa, hay campeona para rato, ella es campeona del mundo. Y orgullo en Gómez Palacio Y échale campeona